Hola mi queridísimo Acuario, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo vamos a ver que te trae esta semana, que te quieren decir las cartas para esta semana si eres nuevo te invito a que te quedes porque estoy segura de que vas a encontrar un mensaje importante y poderoso para ti muy bien, una carta para Acuario por favor quiero agradecerte todo tu apoyo, todo tu cariño, todos tus comentarios, porque la verdad me hacen muy pero que muy feliz mi queridísimo Acuario, vamos a ver que te traen, fíjate el arcano mayor número 20, la carta del juicio esa carta, el arcano mayor número 20, vemos ahí pues como está el arcángel Miguel, vale y como están ahí, como levantándose de su letargo esta carta te indica eso, que tienes que agarrar nuevas actitudes y van a haber nuevos comienzos y tú cambias de actitud, vale es posible que estés estudiando para un examen o tengas un juicio, vale, con algo ese juicio va a ser favorable para ti, pero tiene que haber un renacimiento y una gran transformación es como que necesitas encontrar esa claridad mental, vale busca la respuesta en tu interior porque luego en la base, fíjate que se nos queda el 5 de bastos efectivamente has estado luchando por algo, quizás un juicio, un examen, algo, por algo estás luchando y es un desafío para ti, y ese desafío te está llevando a esa gran transformación, a que renazcas, vale es como que compites, pero tienes que esforzarte para ganar y sacar esa gran fuerza sobre todo, aprender de ello, porque esa resolución de esos conflictos se van a dar pero no te pongas más obstáculos, mi queridísimo Acuario vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti, tus guías, tus ángeles, el universo muy bien, una cartita para Acuario por favor recordarte que estas lecturas son generales y atemporales, así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve también que es para Acuario, de Sol, Luna, Ascendente y Venus, el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones el Ascendente, cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso siempre es importante chequear la lectura de tu Ascendente bien para complementar esta, porque te estás moviendo en esa energía fíjate que nos han salido 3 arcanos mayores nos sale por un lado el arcano mayor número 20, la carta del juicio ahora nos sale el arcano mayor número 7, la carta del carro y la carta de la emperatriz junto a las de oros que se nos queda en el medio en la base se nos queda, fíjate, el 7 de espadas esta carta, el 7 de espadas, pues vemos ahí que tiene los ojos tapados que está atado, vale, y que está bloqueado esta carta te indica que efectivamente estás bloqueado o bloqueada perdón, el 8 de espadas, ya no me veo esta carta te indica pues que estás pues ahí paralizado, vale, bloqueado te estás limitando algunas cosas mi queridísimo acuario, vale es como que tienes confusiones y algún miedo de avanzar de algún miedo de levantarte algún miedo de poner esa resolución quizás miedo a ese juicio, a ese examen porque no esperas que te salga favorable pero como te he dicho, va a ser favorable para ti y entonces habrá una liberación, vale pero no te limites, cree en el universo porque todo va a salir muy bien vale, no te sientas prisionero o prisionera porque fíjate que nos han salido cartas pero muy positivas quitando el 8 de espadas y el 5 de bastos ¿por qué? porque vas a tener que luchar por lo que tú deseas porque luego nos sale el arcano mayor número 7, la carta del carro esta carta te trae el impulso es la carta de cáncer te trae el impulso te trae la determinación y la acción es como que lo vas a lograr vas a lograr esa victoria y vas a poder avanzar el éxito llega así que si tienes un juicio un examen o algo que solucionar va a ser exitoso para ti vale, muestra esa fortaleza por alcanzar lo que tú quieres y toma las iniciativas toma las riendas de eso que tú tienes entre manos no te estanques suelta de una vez suéltate, levántate de tu letargo porque si así lo haces fíjate que nos sale el as de oroso de pentáculos los ases son nuevos comienzos representan nuevos comienzos son semillas de las cuales tenemos que plantar y esta carta te trae la abundancia te trae la seguridad te trae nuevas oportunidades económicas es como que ese juicio o ese proyecto o esa idea o esa solución que tienes que solucionar y que tienes que liberarte vale, pues vas a lograrlo y lo vas a lograr y a partir de ahí vas a lograr crecer con todo ese éxito si inviertes algo en algún bien raíz o en alguna casa o haces una inversión esa inversión esa inversión te va a traer gran potencial y mucha mucha riqueza porque luego fíjate que nos sale la carta de la emperatriz vemos ahí a Venus vale te viene a decir la carta de la emperatriz del arcano mayor número 3 pues que necesitas darte mucho amor también te trae mucha abundancia o sea que después de esa resolución va a venir mucha abundancia y mucho crecimiento a nivel material a tu vida tienes que mirar las vidas o sea perdón tienes que mirar las cosas con otra ilusión y dar vida a esos proyectos esta carta la carta de la emperatriz es la patrona de las artes y de la creación así que creen y pon todos los sentidos en eso que tú deseas vale y toda la inteligencia que te caracteriza mi queridísimo acuario porque lo vas a lograr vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para acuario por favor grandes proyectos llegan lo único que tienes que creer que lo vas a conseguir y no tener miedo a esos cambios mi queridísimo acuario porque van a ser muy positivos para ti fíjate que no se nos queda la carta del posicionamiento y te dicen has de saber aceptar las elecciones de los demás y atrévete tú también a posicionarte efectivamente tienes que posicionarte en alguna cosa vale y posicionarte a nivel terrenal a nivel mental o sea pero posicionarte siempre diciendo las cosas desde el corazón con amor vale decir no este es mi lugar no es este yo quiero esto no quiero lo otro vale entonces necesitas posicionarte y también aceptar que las otras personas se posicionen en su lugar porque luego fíjate que nos sale la carta número 3 la carta de la emperatriz es un 3 también me están diciendo el 30 de febrero es importante para ti mi queridísimo acuario el mes de marzo también va a ser importante y el 30 de abril vale el 3 simboliza la triología la trinidad la triada vale es como que necesitas crecer y expandirte y sobre todo comunicar comunicar algo y que te dicen el amor y yo que te estaba diciendo que te comuniques desde el corazón vale mira como te hace el corazón con las manitas y te dicen identifica a todas las personas formidables que te rodean efectivamente identifica a todas esas personas que te quieren que quieren verte bien que quieren verte ya que has podido lograr lo que tú querías que has podido solucionar esos problemas que te has levantado con toda esa fortaleza que ha habido ese despertar dentro de ti con esas nuevas actitudes esos nuevos comienzos y que todo eso te va a llevar a esa estabilidad a nivel de prosperidad a nivel de dinero porque nos anuncia una entrada de dinero también vale o sea apóyate en esas personas maravillosas que tienes a tu alrededor y déjate atrás todos esos conflictos y no avanza con determinación hacia tus deseos mi queridísimo acuario porque luego se nos queda la carta número 15 la carta del espejo que te dice en tu vida es un espejo formidable que te muestra el sitio en el que estás efectivamente tu vida es un espejo en el que te muestra pues donde estás ahora mismo entonces estás cómodo donde estás mi queridísimo acuario o quieres verte en otra vida totalmente diferente pues ahí te lo dejo mírate al espejo y visualízate de qué forma quieres verte de aquí a unos meses vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para acuario por favor las cartas siempre están súper sincronizadas para darte ese mensaje que tú necesitas mira qué te dicen confianza tienes que confiar confiar en el universo confiar en tus guías confiar en tus ángeles confiar en tu poder interno confía mi queridísimo acuario necesitas esa confianza para quitarte esos bloqueos para quitarte todas esas limitaciones esa parálisis esas confusiones esos miedos confía en que lo puedes lograr nos han salido cartas maravillosas lo único el 5 como te he dicho antes de bastos y el 8 de espadas pero eso nos viene a dar que vas a aprender y que esos obstáculos los vas a superar y que esas discusiones esos desacuerdos o esos conflictos que puedas tener te vas a esforzar por ganarlos y lo vas a ganar porque vas a avanzar hacia tus deseos hacia tu vida hacia tu misión de vida ¿por qué? porque tienes ese poder tienes el poder mi queridísimo acuario fíjate te dicen el poder efectivamente tienes el poder de hacerlo el poder de alcanzar lo que tú deseas vamos a ver ahí ya quiso salir una carta las cartas tienen ganas de hablarte ¿qué te quieren decir las hojas de té? muy bien una cartita para acuario por favor ahí está porque fíjate que en la base se nos queda pez de colores ¿y qué te dice el pez de colores? incremento en riqueza material o crecimiento espiritual efectivamente y van a ser las dos cosas va a ser un incremento material y un incremento espiritual ¿por qué? porque vas a ver ese poder que yace dentro de ti y vas a buscar ese apoyo y esa ayuda a todas esas personas y te vas a levantar de ese gran letargo porque vas a vivir una epifanía mi queridísimo acuario porque luego nos sale la carta de bote ¿y qué te dice la carta de bote? ¿vale? o barco te dicen dinero o propiedad a través de una herencia o ganancias inesperadas dinero o una propiedad a través de una herencia o ganancias inesperadas ¿por qué? porque tienes ese poder tienes ese ese poder de manifestar las cosas has luchado mucho te has esforzado por ganar y ese juicio desde el primer momento te he dicho que lo vas a ganar eso que tú necesitas ganar lo vas a ganar esos papeles a lo mejor tienen que ver también con temas hereditarios porque estáis luchando por alguna casa pues va a ser tuya mi queridísimo acuario porque luego nos sale la carta de ataúd y te dicen alguien se va de tu vida o llega el final de una situación efectivamente el final de esa situación llega ¿por qué? porque va a haber una resolución va a haber una resolución a todos esos problemas y a todos esos conflictos va a haber una transformación y una renovación y un despertar ¿vale? es como que vas a agarrar toda esa fuerza y ese impulso hacia tus deseos y te va a llevar una victoria y te lo he dicho por eso una persona o una situación ¿vale? llega a su final o una persona se marcha o esa situación termina definitivamente porque has estado muchos años mucho tiempo luchando por eso pero por derecho divino es para ti mi queridísimo acuario vamos a ver qué te quieren decir los dijes los dijes si eres nuevo son iniciales letras y signos de personas que están en tu vida que se pueden ir o que aparecen muy bien muchas personas tienes nos ha salido la letra G la letra S la letra D la letra O y la letra J agárrenlos solamente si les resuena mi queridísimo acuario la letra G la letra S la D la O y la J y los signos que nos han salido nos ha salido el signo de Virgo el signo de Tauro y el signo de Libra efectivamente dejas cosas atrás mi queridísimo acuario ahí lo tienes el signo de Libra el signo de Virgo y el signo de Tauro y es algo terrenal algo terrenal de la tierra vale porque nos ha salido Tauro y Virgo que es a nivel físico es algo físico por lo que has estado luchando millones de gracias mi queridísimo acuario suscríbete dale un like compártelo si así lo sientes o lo deseas de verdad de corazón deseo que esta lectura se te manifieste y te envío muchísima luz para que llegues a esa victoria te traigan todas esas nuevas oportunidades caiga ese dinero del cielo porque va a llegar va a llegar lo veo tienes ese poder confía en tu poder interno quítate esos bloqueos vas a salir victorioso de todos esos conflictos y de todo lo que tú necesitas solucionar que pases una feliz semana mi queridísimo acuario y nos vemos muy pronto